¡Hola a todos! Espero estén súper bien. Antes de iniciar nuestra sesión, tengo algunas recomendaciones. Recuerda mantenerte siempre en casa y sin caso sales que sea solo para cosas necesarias. En caso salgas, recuerda siempre utilizar tu mascarilla. Además, no te olvides lavarte las manos y mantener tu lugar de trabajo lo más limpio posible. El propósito para esta sesión es mostrar nuestro DNI en inglés y decir datos de nuestro documento de identidad como número de DNI, apellidos, nombre, edad y deletrear nuestros nombres. Ok, let's start. First, look at this picture. Veamos esta imagen y respondamos la siguiente pregunta. What does he need to vote? What is necessary? An ID, passport, driver's license, or credit card. Yes, it's necessary, an ID, to vote. Hello, this is Aprendo en Casa News. A lecture in Peru. Here, we've got a two people who wants to vote. Who votes? Listen to their information and identify their personal information. Vamos aquí a escuchar a dos personas. Completaremos su información e identificarás quien vota. Hi, my name is Saidi. What's your name? Hello, Saidi. My name is Donaldo. How do you spell your name? D O N A L D O. Can you repeat it? Yes. D O N A L D O. What is your last name? It is Trauco. Can you spell your last name? T R A U C O. What's your ID number? It's 214-765-23. Do you vote? Yes. I am excited to vote. How old are you? I am 18 years old. I am 18 years old. IslepITCH. I will so Beckham. I write a letter for him? How old are you? I have 18 years old. Let's go so old. I am 19 years old. Let's go to tomorrow. Good to cette zinc. Ieled it. Let's go to us. Let us wonder we'll get the ¿Puedes escribir tu nombre último nombre? ¿Cuál es tu número de ID? ¿Cómo viejo eres? I'm 17 años. ¿So, no voto? No, pero participo en la democracia en otras formas. Sí, los niños son importantes en una democracia. ¿Quién vota en esta elección? Recuerda, Donaldo es 18 años y Eusebio es 17. ¿Quién votará en estas elecciones? ¡Vamos! Vamos a completar las siguientes preguntas de acuerdo a las respuestas que tengamos. Por ejemplo, it says, What is your... Y al costado vemos que tenemos... It is 74535680. ¿Qué pregunta será? Sí, ¿cuál es tu número de ID? De la misma manera, vas a leer las siguientes preguntas y respuestas y vas a completarlas. Ok, class. Aquí tenemos una conversación incompleta. Tenemos aquí una conversación incompleta. Debes analizar cuáles son las frases correctas para cada una. Te voy a dar las alternativas para que tú puedas analizarlas. Te recomiendo poner pausa en este video y ordenar la conversación correctamente. ¡Sí! ¡Es nuestro desafío! Esta semana nos toca lo siguiente. Show your ID in English and say your personal information. Name, last name, age, ID number, and spell your name or last name. Say it if you vote. Example, hello, my name is Gabriel. My first, last name is Bayona. My second, last name is Trujillo. I vote because I'm 31 years old. I can spell my name. It's G-A-B-R-I-E-L. Gabriel, my ID number is 46171913. Como puedes ver, tienes que presentar la información de tu DNI. En inglés, claro está. Menciona tu nombre, tu apellido, edad, número de DNI. Vas a eletrear o tu nombre o tu apellido. Y también tienes que mencionar si votas o no. Espero te haya podido ayudar. Si tienes alguna consulta, no te olvides de dejar algún mensaje. Y nos vemos. Cuídate. Bye, bye.